Escuchen el hablar de la gente Caras, explican bien Escuchen el hablar de la gente En el almacén Algo No anda nada bien No, 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 no Y dejar de preocuparte por tu bienestar No puedes Fe en Dios es una frase Que no conoces No conoces Y en esta tempestad Con toda la maldad En que vivo No me moveré En Dios confiaré Estoy tranquilo Bien tranquilo Dejen Dejen, déjenme explicar Que mi Dios es más grande y más seguro Que el dólar Nada, no Nada me preocupa No, 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 no Y si Dios es por mí Dime Quien me hace la contra Les prometió a sus hijos Que no les faltaría el pan Son sus hijos Y en esta tempestad Con toda la maldad En que vivo No me moveré En Dios confiaré Y estoy tranquilo Y en esta tempestad Con toda la maldad En que viví No te preocupes Confía en Dios Y estarás Tranquilo Bien tranquilo Tranquilo Bien tranquilo ¡Bien tranquilo! ¡Bien tranquilo! Dankilo ¡Bien tranquilo! ¡Bien tranquilo! ¿我說? ¡Bien tranquilo! Y estarás, y estarás tranquilo, y estarás, y estarás tranquilo, bien tranquilo. Tranquilo, bien tranquilo, tranquilo, bien tranquilo.